El día de hoy, Belinda protagonizó un criticado tuit en el que estalló en contra de una reconocida aerolínea debido a un retraso que sufrió, el cual dejó a la cantante atorada en el aeropuerto durante cinco horas sin que se pudiera resolver su situación. Enfurecida, publicó un estado en la mencionada red social, en la que invitó a los internautas a dejar de utilizar los hérvicos de Aeroméxico, por lo que muchos seguidores la apoyaron y algunos otros compartieron sus experiencias con la misma compañía. El mensaje que escribió decía, el peor trato que he recibido en mi vida arroba Aeroméxico la peor aerolínea, los peores ejecutivos, llevo cinco horas en el aeropuerto tratando de llegar a trabajar y no me resolvieron nada, una vergüenza. De acuerdo con Milenio, algunos momentos más tarde, Belinda publicó la segunda parte de su queja, con una fotografía de las personas que aparentemente la estaban atendiendo junto al siguiente mensaje, Les aconsejo a todas las personas que viajen que no tomen ningún vuelo de arroba Aeroméxico que es la peor aerolínea que existe y estas personas, unos incompetentes. Tales tuits ya fueron borrados, sin embargo, comenzó a circular la supuesta respuesta que la aerolínea le habría dado, arroba Belinda Pop, el retraso no es responsabilidad de la aerolínea, sino de la saturación del aeropuerto. Le recordamos que usted promovió que se detuviera la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, le pedimos se haga responsable de sus actos, sí. Tal respuesta ha sido tachada como un montaje, sin embargo, ahora solo será un misterio más en la memoria de los internautas, pues no quedó rastro de ninguno de los tuits, los cuales ya llevaban supuestamente cientos de comentarios. Con información de Milenio y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments